Su nombre Adolfo Su apellido Bailón Y ahora con el rumbo No sé cantar al estilo, no sé jamón Oye Tomasito Romero Así, 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 sí, sí Cuando me ves perdido y borracho ¿Por qué te ríes de mí? Si eres la causa de mi desgracia ¿Por qué te burlas de mí? ¡Vamos, vamos ahora! Mientras tú gozas en otro brazo Yo estoy sufriendo por ti ¡Ay, vida, vida! Este es el precio de tu cariño Lo estoy pagando así ¿Qué voy a hacer? Mientras tú gozas en otro brazo Yo estoy sufriendo por ti ¡Vamos, vamos ahora! Este es el precio de tu cariño Lo estoy pagando así ¡Qué triste realidad! Ya no sufra más Ya no sufra más Esa ramos Así es la vida Que se puede hacer ¡Vamos, vamos ahora! ¡Levanta tu brazo! ¡Quista muchos brazos de arriba! ¡Y atando, y atando! Enloquecido por tu cariño, quiero tomar y tomar De qué me sirve a mi la vida, si ya no tengo tu amor Nada ni nadie ya no me importa, si a mi lado tú no estás Si estoy alegre o estoy muy triste, todo depende de ti Nada ni nadie ya no me importa, si a mi lado tú no estás Si estoy alegre o estoy muy triste, todo depende de ti Quisiera saber de ti, por qué te ríes de mí Cuando me ves borrachito, sufriendo por tu amor Quisiera saber de ti, por qué te ríes de mí Cuando me ves borrachito, llorando por tu querer Oye Jaime Rodríguez, voy a ir a tomar contigo, amigo mío Y la mano va a sacar más, tú lo digas Ahora, para ti mismo, y Mario mismo Vamos a irme junto, ya me llores ¡El Raul y Bomba! ¡Ahí está! ¡La bobina que aquí! ¡Gobal, trabón! ¡Gobal, colón! ¡Gobal, trabón! ¡Simple, simple! ¡Gobadol, bobayol! ¡Otra vez, otra vez! ¡Mira qué bonito, se baila y se goza! ¡Mira qué bonito, se baila y se goza! ¡Apazó un baileo! ¡Incantiva! ¡Y los encantadores, ídolos! ¡Ven a por... ¡Paraquinas! ¿Y sabes quién volvió? ¡Y los yanadores! ¡Hasta aquí! ¡Es para el auto!